El legado de Celso Piña, el niño del cerro que se convirtió en leyenda, continúa. ¿Por qué tocas una música que nadie toca? Solían preguntarle al acordeonista Celso Piña en los 70, cuando trajo la cumbia colombiana a una ciudad árida y sin mar, que está más cerca de Texas que del Caribe. Por eso mismo respondía, porque nadie lo toca, compa. ¿Por qué voy a tocar lo mismo que todos tocan? Música es música. El cantante, compositor y arreglista y acordeonista profesional Celso Piña nació el 6 de abril, pero de 1953 en Monterrey, Nuevo León, México. Celso era reconocido como el pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base, conjugándolos con todo tipo de géneros populares, desde los norteños hasta el sonidero, ska, reggae, rap, hip hop, lindiman blues, cumbia, vallenato y muchos más. Por esta razón es por lo que se le considera uno de los mejores músicos de México y Latinoamérica. A los 7 años de edad, Celso empezó a trabajar con Don Manuel. Iban en carreta a las colonias ricas de San Pedro Garza García, a recolectar la fruta en buen estado, que estaba tirada en los botes de basura de mansiones y supermercados. Luego laboró como repartidor de tortillas, fundidor de acero, molinero de maíz y tapicero. Sin embargo, dio un giro su vida cuando a los 15 años de edad, de manera casual se puso a tocar el güiro en una banda del barrio. Ahí comenzó su trayectoria musical. Celso contaba que estaba en una esquina viendo ensayar a un conjunto hasta que uno de los integrantes lo invitó a tocar, cosa que el joven nunca había hecho. Sin embargo, le salió de forma natural. Piña empezó tocando música regional acompañado de sus hermanos Eduardo, Rubén y Enrique, dando serenatas en el barrio a todas las chicas. Para el año de 1980, Celso Piña compra su primer acordeón para introducirse al mundo de la música vallenata, con largas horas de ensayo y esfuerzo, en su popular Colonia Independencia, en el sur de la ciudad de Monterrey, México. También tienen una cumbia llamada Mi Colonia Independencia, la que se ubica en la zona del Cerro de la Campana, en Monterrey. Posteriormente, escuchó varios temas de Alfredo Gutiérrez y Aníbal Velásquez, lo que lo llevó a concluir que debía dedicarse completamente al vallenato y le dio inicio a su banda, Celso Piña y su Ronda Bogotá. Dentro de sus temas más destacados, está la cumbia de la paz, el tren, como el viento, entre otras más. Además, su colaboración junto a la reconocida cantante Gloria Trevi con el tema Sufran con lo que yo gozo. Agrupaciones como Café Tacuba, El Gran Silencio, Control Machete, Vacilos y Los Humildes han sido algunos de los que han homenajeado a Celso Piña y su Ronda Bogotá, al igual que Mundo Colombia del 2002, acompañado de Julieta Venegas y el reconocido rey del Texbex, Flaco Jiménez. En lo que respecta a sus discos con más relevancia, se encuentra el canto de un rebelde para un rebelde, en homenaje al conocido revolucionario Ernesto Che Guevara, con temas como 039, con un toque de cumbia de Alejo Durán y hasta siempre comandante, de Carlos Puebla. En el 2002, fue nominado a dos premios Grammy en las categorías de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Artista Alternativo. En su álbum, Barrio Bravo, Celso Piña incluyó colaboraciones con músicos latinos de diversos géneros, con lo que dio pie al éxito Cumbia sobre el Río. El miércoles 21 de agosto del 2019, la disquera Latuna Group emitió un comunicado informando que Celso Piña pereció a las 12.38 pm, tras sufrir un infarto luego de haber sido internado de emergencia en el Hospital San Vicente ese mismo día.